La Cámara de Diputados de Chile rindió un homenaje al Fondo de Cultura Económica. En una ceremonia realizada en la Sala de Lectura del Congreso Nacional de la sede en Santiago, el diputado liberal Vlado Mirosevic entregó a José Carreño Carlón, director del Fondo, una medalla con la cual la Cámara Baja distinguió la trayectoria y trabajo del FCE en el mundo. La exposición de motivos de reconocimiento chileno a esta institución mexicana me da una inmejorable ocasión para recordar, junto con ustedes, lo haré muy brevemente, no se preocupen, la ininterrumpida presencia del Fondo en Chile desde 1954 y esta tenaz labor de difusión de las grandes aportaciones universales en los campos de la economía, ya mencionaban aquí a los autores, la sociología, las letras, la filosofía, aquí entre los lectores silenos. El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, indicó que el Fondo representa la presencia de México y un patrimonio. Hoy día hablamos mucho del crecimiento económico, de los problemas que puede tener la industria editorial, pero hay otro ritmo importante, recuperar el ritmo que debe tener la lectura, el fomento a la lectura, el ritmo de recuperación en la mente de nuestra gente de estas letras que se han consagrado y que el Fondo ha ayudado muchísimo a difundir. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. Gracias.